Miembros del Partido Nacionalista realizaron una manifestación en contra de Freddy Coilachoque encargado del Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca, a quien exigen su renuncia, de lo contrario amenazan con tomar otras medidas de fuerza. El dirigente nacionalista, Zenón Ángulo, manifestó que obligarán a retirarse del cargo a Freddy Coilach tal como lo hicieron con el anterior director, Percy Reyes, ya que según el dirigente no es justo que solo estén laburando a prestas en el Proyecto Especial Binacional Lago Titicaca. Hemos venido haciendo nuestra reunión más o menos un mes para ver esta situación de la corrupción en las OPDs. Un mes hemos tenido una reunión para llegar a este acuerdo ya, la vuelta final como se dice, y ya salir a hacer la protesta porque no podemos permitir, de repente piensan que ellos, piensan que nosotros somos unos corderitos, no, nosotros somos bien... como le digo, juzgadores de la presencia de ellos, y así lo seguiremos para que nosotros... porque actualmente nuestro gobierno también lo tienen prácticamente atado ahí en el... a nuestro compatriota Ollante Malatazo. Y por eso que... porque esta gente acá... ¿Usted cree que internamente estos zapristas van a dar un soporte político a nuestro presidente de la República? No, nosotros somos los que tenemos que dar el soporte político y para eso tenemos que luchar, trabajar, protestar acá para que estos zapristas corruptos se vayan... muy bien. Andy Har Director